Castilla y León es la mayor comunidad de España y una de las mayores de Europa en producción forestal sostenible. Así lo ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Férez Quiñones, que ha visitado una finca particular en la localidad salmantina de Valdelosa, donde ha explicado el programa de desarrollo rural o PDR en materia de montes. Hablamos de 205,8 millones de euros para el programa 2014-2020 que van destinados a ayudar a distintas políticas de propietarios particulares, personas físicas o jurídicas, o incluso ayuntamientos que hacen desarrollo de políticas de producción privada de montes. Suárez Quiñones ha destacado las mejoras introducidas en las ayudas tradicionales para productores y propietarios forestales y ha insistido en la importancia de fomentar la agrupación de pequeños propietarios para mejorar la productividad y rentabilidad de las fincas. El PDR abarca cuatro líneas de ayudas para la forestación, para la mejora de montes, arbolados e infraestructuras de protección contra incendios, para el apoyo de la ganadería extensiva y para mejoras pastorales de prevención de incendios y la planificación del medio natural. La política de la Junta de Castilla y León en materia de forestal es una política ambiciosa, una política ya asentada en la defensa de la producción forestal y que ha tenido el punto de inflexión importante en el plan de movilización de recursos forestales del año 2014, que aprobó por acuerdo a la Junta y que pretende eso, pretende movilizar recursos forestales, obtener producciones forestales de ese 51% de nuestra comunidad que es forestal. Hoy el BOCIL publica la convocatoria de la línea de ayudas al fomento de plantaciones de especies con producciones de alto valor. Estas son la trufa, el pino piñonero y la madera de calidad como el nogal y el cerezo. Según va avanzando, ya, 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 ya. Según va avanzando, es curioso, ¿eh? Y aquí se han hecho trabajos, bueno, todo el tiempo. Gracias.